Me he venido a la casa que deseaba He llegado, no he llegado a la casa que deseaba Tal vez vengo muy errado con el polvo del camino Tal vez vengo muy errado con el polvo del camino Si te le voy a ser venido preguntando chula y cenga Si te le voy a ser venido preguntando barca y madre Eso tú no consideras, casi yo como capitancito Eso tú no consideras, casi yo como capitancito Tiene tres colores, blanco amarillo, medio azulito Hace una vuelta, tiene tres colores Blanco amarillo, medio azulito Así lo mismo, mi marquita madre Al maldito, mi marquita madre Así lo mismo, mi marquita madre A los malditos y señales Al estandarte En las cuatro esquinas Perlas y diamantes En las cuatro esquinas Perlas y diamantes Cantadito de oro Cantadito de oro Cantadito de oro Cantadito de oro Préstame la llave Para mi casacito Préstame la llave Para mi casacito Así lo mismo, ando perdido Hace lo mismo, ando perdido En las manzanas, ando perdido En las manzanas, ando perdido Y el cielo se me aparece Y el cielo se me aparece Quise seguirlo, pero no pude Quise seguirlo, pero no pude Porque no pude levantar vuelo Porque no pude levantar vuelo En las cuatro esquinas Capitancito, al bañito de sus pasajeros. Por la lombana, por la quebrada, viene bajando los vasallitos. Por la lombana, por la marjada, viene bajando los vasallitos. En el medio, Capitancito, al bañito de sus pasajeros. En el medio, Capitancito, recorriendo chulca y singa. Por aquella banda, bajo una ternera. Por aquella banda, bajo una ternera. En su salta, dice, viva el Capitancito. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!